Muy buenas a todos chicos que tal, como están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de Royancraft para mostrarles un texture pack que neta, neta está bien, bien épico Así que nada, comencemos con el video Estamos de vuelta en la primera partida, quiero que vean la epicidad que tiene la jodida armadura O sea, tiene animación la armadura, what the fuck, o sea, nunca, en serio, nunca había visto una armadura que tuviera así de que se cambiara de color sola Había visto texture pack de espadas que cambiaban el tono, pero no, no de la armadura, o sea, what the fuck, no A ver, esta pelea está muy justa y ya le gané GG compañero, GG Quiero que vean la epicidad que tiene este texture pack con todos los jodidos ítems Mira, la espada tiene animación, el arco, ¿quieres foto? Bueno, foto El arco también tiene rainbow, y luego la caña también, o sea, what the fuck, está muy bien Y aparte, según yo, no la guía de FPS porque es 16x16, o sea, un texture pack 16x16 Es como que muy baja resolución, ¿sabes? ¡Hostia tú! ¡Que me revienta este chica! Chico, chica, no sé, pero tienes skin de chica, así que te voy a decir una chica, así que... ¡Nada! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Te me calmas por favor! Eh, me quitaste, me quitaste mi lava, hijo de tu madre A ver, nadie me quita mi lava, espérate, espérate, a lo mejor y tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes Te doy permiso, te doy permiso Tú sí puedes quitarme la lava, no te preocupes, no te preocupes, era broma Era broma A ver, yo creo que contigo puedo hacer una buena jugada si te pongo la lava, pero... Pues hablando de... ¡Nu! O sea, esto de que la armadura se cambie de color me confunde un poco, pero está demasiado épico, ¿no? ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? Pues vente, venga, venga, una foto rápido Te doy tres... ¡Hostia tú! Que hasta se quita la armadura, ¿pero por qué si Rainbow? O sea, yo no me quito los pantalones porque... pues espanta, ¿no? Si me los quito Así que... así vamos a dejarlo A ver, compañero, ¿ya? ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Que te reviento, pavo! ¡Que te reviento! ¡Muy bien! Y luego las partículas también están muy bien, o sea, están... están... no estorban tanto Porque hay unas partículas que son jodidamente grandes y pues no gustan, ¿sabes? Entonces estas tienen el tamaño perfecto para jugar un pibití Luego nos tocó otra vez contra el mismo, pero bueno La espada también está medio pequeña, o sea, no es larga Pero tiene un tamaño bastante bueno A ver, compañero, compañero Y luego las partículas también tienen el tono de Rainbow, ¿sabes? Me va a atacar con la agua que tengo atrás Y me va a quemar Pero bueno, parece que no, ¿verdad? Parece que no A ver... ¡Uy! ¡Uy! ¡Que te doy! A ver, tienes un corazón... ahí está ¡GG, compañero! ¡GG! Pero bueno, compañeros, que nos tocó ahora contra ZZ Tisman, a ver si es suscriptor Que parece que no, ¿eh? Nada, parece que este quiere... quiere... viene a lo que... a lo que viene O sea, nada de fotito ni nada de eso, ¿sabes? O sea, él viene a pelear Y a eso es lo que va... eso es lo que va a hacer No, no va a andar ahí con que... ¡Foto! Y ahí... no, se pierden 30 segundos de tu vida, ¿sabes? Entonces mejor lucha Lucha, compañero, por tu vida ¡Hostia, tú esa me la hiciste muy buena! ¡Uh! Tengo un corazón Tengo un corazón Esa agua es... mira ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu...! ¡Que horror! Mira, mira ¿Me andas quitando el agua? ¿Me andas quitando el agua? Pues, a ver, a ver A ver, esa lava no se puso, pero bueno Vamos a ver, vamos a ver A ver, a ver, ya Tienes medio de corazón A ver, ¿qué haces? ¡Hola! ¡Hola! ¿Te... te... te... te mato? ¿Te mato o qué? ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Qué? ¿No me das con la caña o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga, venga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Venga, crack! A ver si a la siguiente puedes Y por los que no conocen Este servidor Es el servidor de... De Royancraft La IP siempre... O sea, siempre que juego En un servidor O sea, toda la vida Dejo la IP en la descripción Por si tienen duda De cuál es el servidor que juego O simplemente aquí a la derecha Tienen la IP Entonces, pues no hay duda De que este servidor Según yo, es mexicano Así que si son de México Van a tener un ping Muy bueno aquí O sea, este... Este servidor le hice la... La revisión hace... ¡Uf! Hace... ¡Uf! Hace... ¡Uf! Bueno Bastante tiempo, ¿sabes? Oye, ¿tú qué haces con los bloques? Parece... Me parece que te gustan, ¿verdad? A ver ¿Qué? ¿Me dejas pasar? ¿Me dejas pasar o qué onda? ¿Ya? Ok, dejadme seco Porque después me quitas el agua Uy, casi te sale esa Casi te sale ponerme la lava, compañero Casi te sale ponerme la lava Ya está A medio corazón A ver qué haces A ver qué hace este de aquí Es que me gusta hacer esto No sé por qué Es como que muy troll, ¿sabes? Hola Hola ¿Qué onda? ¿Ya te vas a morir, no? Ya, tienes medio corazón Ya Pues, ¿pa' qué juegas? Ya, mátate Eso Es Toma GG, compañero Bueno, chicos Ahora vamos contra Arlust Play Y este chico de aquí me pidió un duel Eh, privado Y pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces A ver Primero quiero una foto Que hostia tú Que tiene el El Mi skin Qué crack, ¿no? Foto, foto, foto Uuuu Ya te la tomaste, ¿no? Ya, mucho tiempo Ya, ya Estoy grabando Pues sí, compañero Pero Pero, pero bueno No te lo voy a decir Porque después juegas Mejor Y me mata, ¿sabes? Ándale, pelea, pelea No te voy a decir Si estoy Porque hay veces Que digo que estoy grabando Y pasan de ser unos Medio buenos A ser unos probazos Entonces Pues no quiero que me mate, ¿sabes? No quiero que No quiero sufrir en este video Prefiero que ¡Ah! Que juegues como siempre juegas Porque después Juegas como Como pro Y no Y no me gustas, compañero A ver A ver A ver Que te mato Que te reviento, Pavo Que te reviento ¡Woo! ¡Woo! ¿Me quitaste la lava? ¿Me quitaste la lava? Pues no Ahí la tengo Ahí la tengo Ahí la tengo Me la quitaste Bueno, pero te vas a quemar igual Entonces Me da igual ¡Toma! ¡Toma! ¡Esa! ¡Esa lava no te salió, compañero! ¡Uy! ¿Ya no tienes agua o qué? Se me hace que ya no tiene agua, ¿eh? Se me hace que ya no tiene agua A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto tengo de pinga ahorita mismo? ¿30? Es que Lo normal son 30 Pero a veces me bajo un pinga Hasta 20 ms Y yo sí que me quedo WTF Me quedo muy Todo loco, ¿sabes? A ver Estoy para allá Estoy para acá ¡Uy! 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 Casi te doy Vamos a ver Aquí Y me como la manzana gorda La head, ¿sabes? Para ya reventarlo de una vez A ver No, no, no No, no Te van a venir, compañero O sea, te quiquean si haces eso O sea Hay veces que te dicen que por campear Dices que que campear Pero bueno Oye Quité Quité el agua Pero no me No me apagué O sea, WTF Bueno GG, compañero Argus GG A ver, ya dejé un poco de lado Lo del tema del texture pack, ¿no? Eh, si se lo quieren descargar Obviamente Les voy a dejar el link de la descripción El link El link De descarga En la descripción Por si se lo quieren descargar Que está muy bien, ¿sabes? O sea, está De hecho está muy bien Oye Oye, ¿tú qué? ¿Me dejas pegarte o qué? A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡20 clips por segundo a la 20! No, espérate, 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 espérate Espérate, espérate Déjame me como la manzana ¡Uy! Casi te sale, ¿verdad? Casi te sale Casi te sale Casi te sale Casi te sale ¿Por qué tienes más vida que yo? ¿Por qué tienes más vida que yo? ¡Uy! ¡Uy! No No Muy mal Muy mal Cuando comemos esta manzana de oro ¿Quieres una foto? Pues bueno Tres segundos de una foto Tres Dos Uno Ya te la debiste haber tomado Ok Es que después se tardan la vida en tomarse una foto Y yo así como que WTF Nomás es presionar F2, ¿sabes? Bueno, a menos que lo tengas configurado diferente Pues ya sería otra cosa ¡Uy! 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 ¡Que te quemas! ¡Que te quemas, compañero! ¡Uy! 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 ¡Hostia, tú! Te quemas, te quemas ¡Oh, se apagó, mierda! Quería, quería que se muriera solo ¡Uy! 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 Media vuelta Y ¡Toma! A veces me sorprendo cuando me sale eso Eh Eh, 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 eh De FPS Eso Del ventilador De verdad O sea En un video les mencioné que Si se escuchaba algo raro Era por el ventilador Pero me di cuenta De que realmente no se Oye, oye Calmado, calmado, calmado Calmado, espérate Espérate, espérate Déjame, déjame Déjame reír los asuntos contigo Déjame Arreglo asuntos contigo Lo del ventilador Era porque Y esa lava Y esa lava Y esa lava Bueno Así que nada chicos Estamos contra la última partida O sea, la última persona Con la que voy a luchar Ya he jugado bastantes partidas Como para hacer un video Así que Vamos a ver que tal es este chico de aquí Compañero Me cuentan por ahí Que no te comiste una manzana de oro ¿Verdad? Me cuentan por ahí Que te vas a Te vas a morir ¿Verdad? Pues parece que sí ¿Verdad? Déjame ver si lo puedo dejar A medio corazón Medio corazón Medio corazón Medio corazón Uy No No pude Mierda Entonces Me como esta manzana de aquí Te pongo la lava Hijo de su Casi te sale Casi me sale compañeros Casi Me sale Pero como no me salió Espérate 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 Tiene un corazón de vida Uy Tenía medio Es que no puedo Se come la manzana Huevo Y luego un comentario Que me hizo gracia En un O sea Hace mucho Bueno no hace mucho Hace tres días ¿Sabes? Hace como una semana Subí El link De mi video Al grupo de Royal Craft Y un chico Bueno No tan chico ¿Sabes? Las cosas como son Me andaba diciendo Que tenía El Que tenía un Hack No sé cual era Y así como que Gracias Porque de alguna manera Me está diciendo Que tengo un AIM perfecto Porque decía Nunca te sales De la jodida Hitbox ¿O qué carajos? Y pues yo Pues no compañeros Tengo Tengo un AIM Bueno ¿Sabes? ¿Qué? Se me hace que ya no tienes manzanas ¿Verdad? Por si acaso se creen Que tengo hacks Pues Obviamente no los tengo ¿Sabes? O sea Tengo un pink De la hostia Y por eso pego así Pero básicamente Es por eso ¿Qué? ¿Qué haces? A ver Sal corriendo Sal corriendo Tienes medio corazón Tienes medio corazón Vamos a salir corriendo ¿En serio? ¿Qué? ¿Ah si tenías manzanas? Bueno Ahora si vamos a dejarlo Ya lo matamos ¿O qué? Vamos a ver Medio No Tres corazones Bueno Un corazón y medio A ver ¿Cómo te mato compañero? Te comes una manzana O sea Si tenías manzanas Y no te las comías Bueno Vamos a hacer algo Vete para allá Así No Maldición Métete ahí Aquí métete Pues no se quiere meter Ya tiene Ya tiene media vida Entonces igual Y lo mato ya Y ya está ¿No? GG compañero GG Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario El link de descarga Estará en la descripción Por si acaso Les gustó el texture pack Ahí tienen el link Para que lo descarguen Las veces que quieran Y nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!